Todos los viernes vamos a dar un estado de situación, esta tarde va a tener toda la prensa el informe, pero obviamente ya en los informes diarios ustedes han visto que los casos están aumentando en la provincia de Mendoza, aumentan los casos y la situación del sistema sanitario empieza a ser crítica, hay mayor ocupación de terapia intensiva, camas comunes, gente que va a hoteles, y como esto se evalúa día a día y el sistema este que hemos dicho de on-off que se llama, que es abrir o cerrar, o el sistema del martillo y la danza que le llaman a alguno, el martillo me siento haciendo cuarentena más estricta, nosotros no las descartamos porque hemos dicho siempre que una de las variables es la tasa de letalidad y la capacidad del sistema sanitario de dar respuesta y esto se evalúa día a día, ayer tuvimos un día de pico, pero a la vez también fue un día de pico en todo el país, en cada una de las provincias, así que es como que se da un patrón en el comportamiento en toda la Argentina, nosotros estamos muy atentos a todo lo que pasa. En la semana se celebró... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!